Música Es palangrana y agrandado por lo ajeno Siempre sale bien vestido a cualquier parte que va Sea aquí o sea allá, en busca de sus amigos El problema es el bolsillo en este pícaro paisano Nunca le pidas una mano porque no es hombre de ayudar El siempre busca colear porque nunca tiene un peso Vive siendo un tratado y seco como pañal de muñeco Música 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 Música